Bienvenidos a los cortos del punto del cine Los antagonistas siempre serán una parte esencial en el cine de superhéroes Según la literatura, un villano es una persona llena de maldad que siempre trata de que el protagonista no logre su visión Regularmente un villano posee un pasado traumático el cual justifica sus acciones y filosofía Estos a su vez utilizan elementos que los representan como la ropa oscura, una risa malévola y un plan siniestro en marcha El universo cinematográfico de Marvel se encuentra dominando las taquillas a nivel mundial y parte de ello se debe a que dentro de sus 23 películas y 2 series nos dejan grandes héroes y antagonistas aunque algunos de estos últimos han sido criticados ya que la mayoría de ellos no posee una justificación de sus actos y pensamientos Aunque existen otros ejemplos de los que sí se tiene un motivo justo por lo que valdría la pena repasar cuáles han sido los mejores villanos de Marvel en la gran pantalla Antes de irnos con el top, recuerda, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con todo el que quieras Es totalmente gratis Nos ayudas a poder continuar realizando este tipo de videos para que te entretengas e informes del mundo del cine Ahora sí, rueda película En la posición número 5 tenemos a Red Skull De los primeros villanos del universo cinematográfico de Marvel y un antiguo miembro de Hydra Johan Smith, quien realizara pruebas en sí mismos con una variable del suero del super soldado el cual lo transformara en el legendario villano Él es uno de los villanos que no tiene excusa para sus crímenes pero la interpretación de Hugo Webbing ayuda a que su personaje sea recordado como uno de los antagonistas de quien su máxima ambición reside en el control mundial No te rindes jamás, ¿cierto? ¡No! Posición número 4 Killmonger Michael B. Jordan puede presumir el honor de que interpretó a uno de los pocos villanos del universo cinematográfico de Marvel que tiene un buen trasfondo pues conocemos un momento de una niñez que dejó una marca en su vida Como se menciona antes la motivación de un villano lo es todo y la de Eric Killmonger es que su padre fue asesinado por su propio hermano por lo que busca venganza de la familia y de un país que hiciera que tuviera que crecer a su suerte y sin alguien que estuviera a su lado Killmonger logró algo que muy pocos antagonistas causan en el público y es que estos te amen y te odien a la misma vez En la posición número 3 Barón Semo Haciendo su aparición estelar en Capitán América Civil War Semo dejó una huella en el UCM que será muy difícil de borrar y es que siendo un humano y sin ningún tipo de poder armado solamente con paciencia e inteligencia ocasionó que los Vengadores pelearan entre ellos Bajo las características ya mencionadas el personaje volvió con baile y todo a encantarnos en la serie Falcon y el Soldado del Invierno y aunque aceptó regresar a la balsa como prisión para recibir su castigo por los hechos ocurridos es posible que en un futuro cercano lo veamos haciendo de las suyas Y en la posición número 2 Loki Dios del engaño Príncipe de Asgard Legítimo heredero de Joggenheim y el hijo de Odín Probablemente Loki sea el villano más querido en el UCM y parte de ello se debe al carisma y picardía con que Tom Hiddleston lo interpreta Gracias a él se formó el grupo original de los Vengadores ya que si nunca hubiese existido la invasión a New York jamás se hubiesen reunido los héroes más poderosos de la Tierra Desde Thor 2011 conocíamos a este personaje y los problemas internos que éste presentaba por vivir a la sombra de su hermano pero el cariño por el personaje le llevó a ser el acreedor de su propia serie en Disney Plus la cual es una de las series más esperadas en el 2021 Thanos en la posición número 1 En los 10 años de Marvel Studios se festejaba el estreno de Infinity War y es aquí donde se nos mostró al único antagonista que venció a los Vengadores además sometió ejércitos enteros que se enfrentaban contra él también es el único villano del UCM que logró su propósito y era recolectar las 6 gemas del infinito y eliminar a la mitad del universo sin importar lo que tuviese que sacrificar para lograr su misión y es que es difícil olvidar el silencio del complejo cinematográfico en el instante que ocurre la muerte de Gamora esto por los fines que llevaban a Thanos a cumplir su misión lo que voy a hacerle a tu exasperante y testarudo planeta lo voy a gozar yo soy inevitable y ahora te toca a ti y es que en la caja de comentarios vas a escribir el nombre de ese villano que entiendes debe estar en este listado de cuáles han sido los mejores villanos del UCM déjanos saber tu opinión y haremos un segundo video donde incluiremos todos esos villanos que, comprendan ustedes, deban estar en este listado si te gustó este contenido recuerda, puedes ampliarlo en nuestra página web